Ja ja, Nick George, Kobe, ah, diablo mami, mire como tú me tienes, jaja, Villalas Music, lo que estás. Y entonces baby, no te vas a frizzar con tu penquito, jajaja, to' los clips, to' los clips, escoba, tú sabes que tú le vas para mí, ya te vas a hacer el frustrado que tú me tienes. Baby, yo quiero pasar a buscarte, loco buscando la forma de robarte, pensando en cómo fue que me frustraste, tú nada más me tienes hablando disparate, si tú me quieres solo di que sí, nada más a tu lado es que yo soy feliz, lo digo claro, te quiero with me, un futuro contigo que no tengas fin. Baby, yo quiero pasar a buscarte, loco buscando la forma de robarte, pensando en cómo fue que me frustraste, tú nada más me tienes hablando disparate, si tú me quieres solo di que sí, nada más a tu lado es que yo soy feliz, lo digo claro, te quiero with me, un futuro contigo que no tengas fin. La verdad que no sé qué te pasó, me dejaste solo cuando éramos dos, te me haces grande, se amas el salón y solo me queda recordar tu voz. A veces quiero pensar que yo me cotizo, pero me tienes rastro por el piso, la boca tuya no sé qué me hizo, pero estoy que me jalo de los rizos, por no poder verte, ni por poder tocarte, sé que soy yo el que pierde, pero estoy loco por recuperarte, déjate de complejo, que ya se nos hace tarde, te noto muy lejos y yo que estoy loco por abrazarte, no me puedo conformar con un beso y sé que robarlo, por ti caigo preso la vida a tu lado, la tengo un proceso, pero está difícil, por eso me estreso. Después de la vuelta te caigo y no voy sin ti, me distraigo, vamos a darle banda a todo el mundo, se llenan por la mujer que traigo. Conmigo tú tienes que tener paciencia, ojalá que tú nunca tengas mi ausencia, tu paí dice que yo soy mala influencia, ya que sigo metido en la delincuencia, no sé qué me hizo ella, más pa' mí tú eres la más bella, tú me puedes pedir hasta el cielo que agarro y te bajo una estrella. Baby yo quiero pasar a buscarte, lo que buscándola fue que me robaste, pensando cómo fue que me frustrate, tú nada más me tienes hablando disparate, si tú me quieres solo di que sí, nada más a tu lado es que yo soy feliz, lo dijo claro te quiero with me, un futuro contigo que no tenga fin. Y es que tú me tienes a mi divariando, contigo no sé qué me está pasando, que día y noche te paso pensando, por ti que yo siempre paro joseando, para darte todo lo que te mereces, lo nuestro día a día siempre crece, perdona ver mis estupideces si yo te pongo un huevo a veces, pero en el fondo sabes que te quiero, y lo que siento por ti es sincero, no le pare a la Jake y lo cuero, por ti me quito pa' pensar de cero. Tú y yo, los forever, que nos dejemos esos level como yo, nadie te va a querer, llegaste a mi vida pa' subir de level. Pero que tú me tienes más que frustrado, contigo yo me siento enamorado, yo mato por ti como lo dice Rao, yo sé que me hiciste ni que me ha pasado. Pero tú naciste pa' mí, como yo también para ti, yo tu king y tú eres mi queen, lo daría todo por ti. Si no me crees, yo te lo demuestro, que yo contigo me siento perfecto, no doy cariño, no muestro afecto, pero contigo me fui sentimiento. Y eso que no andaba en amor, higaste tú y cambiaste el color, ya no siento ningún tipo de dolor, porque contigo todo es mejor. En todos los sentidos, yo te lo digo, que yo sin ti estaba perdido, ya era hasta tú y los malos ha ido, ha sido todo lo que siempre he querido. Tú has sido una bendición, pa' quitarme la perdición, contigo me fui frustración, por eso te hice esta canción, baby.